Gane, gane, tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan nuestros delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Comencemos a jugar al Chontico Millonario, buena suerte para todos. La primera balota es la número... Cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota es la número... Uno. Nuestra tercera balota es la número... Nueve. Nuestra cuarta y última balota es la número... Ocho, cuarenta y uno, noventa y ocho, es el Chontico Millonario para hoy, sábado, veintiuno... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.